Muy buenas tardes, son las 4 y 10 hora peninsular, las 3 y 10 en Canarias y aún está por definir si oficialmente, según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a considerar esto, lo que estamos pasando, que sea una ola de calor, pero lo que sí podemos confirmar ya es que nunca se ha regresado un periodo tan cálido como este en un mes de mayo. Es más, ya se han batido récords de temperatura para un mes de plena primavera. Uno, por ejemplo, en Jaén. Estábamos acostumbrados a temperaturas por debajo de los 35 grados para este mes. El récord estaba en el 2006 con 38,4 grados. Ayer llegaron a registrar los 38,7, pero atención porque a esta hora de la tarde ya han superado los 40. Aún está por ver si mañana confirman y tenemos nuevo récord en la capital de 40 grados y no de 38,7, que fue la temperatura que llegaron a registrar ayer. No solo el calor está por la tarde, sino también de madrugada. Y, por ejemplo, en Cuenca ha alcanzado la madrugada más cálida desde que tienen registros. Es más, desde hace 23 años han superado los 17,4 grados y se han quedado con unos 19,5 grados esta madrugada. Una madrugada para no dormir, porque además las temperaturas siguen sumando grados. No solo en Exemadura o en zonas de Castilla-La Mancha, sino también en puntos del centro y norte peninsular. Esta tarde, hoy, por ejemplo, los 40 grados están en Córdoba, Sevilla, en Jaén. Allí se disputan el primer puesto del lugar más cálido de esta semana o de lo que llamamos de 2022. Mañana los avisos se van a extender, van a pasar a buena parte de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Interior de Galicia, Castilla y León, Aragón, Cataluña. También en regiones del Cantábrico más oriental, en puntos del Alto Ebro, pueden alcanzar los 36 grados. El domingo, menos calor, bajan las temperaturas, se desactivan los avisos, salvo dónde. Ahí lo tienen, Aragón, Cataluña y Baleares. Por ejemplo, en Yeidan, Zaragoza, pueden incluso alcanzar los 39 grados a la sombra. El domingo, de nuevo, suben las temperaturas. ¿Y dónde? Pues en muchas partes de España deben sumar otro problema, la calima. Esa masa de aire que tenemos tremendamente caliente, seca sobre nosotros, también viene cargada de arena del desierto. Esta es la previsión de polvo en suspensión para este fin de semana. A los 38 y 40 grados hay que sumar la calima porque va a agudizar aún más esa sensación de sofoco. No vamos a descartar ni deposición de arena ni tampoco tormentas de barro el sábado en regiones del interior y puntos del noroeste peninsular. Allí las temperaturas también van a alcanzar los 35. Fruto de esa subida de temperatura y de ese contenido que tenemos también en humedad en regiones del eczema norte peninsular. Aquí tenemos la imagen del Meteosat en el canal visible y podemos observar cómo, en principio, no hay mucha nubosidad en regiones de la mitad más oriental, tampoco en Baleares, ni en Ceuta, ni Melilla. La nubosidad que vemos aquí, que son parches de color blanquecino, son nubes de tipo medio y alto, cargadas, eso sí, de polvo en suspensión. Y las que tenemos del norte es debido al flujo de componente marítimo en el Cantábrico que deja una situación mucho más agradable, con temperaturas más suaves a partir del mediodía. Esta es la situación que tenemos ahora mismo, como hemos dicho, vista de satélite, y esta es la que vamos a tener con esas tormentas de cara a las próximas jornadas, sobre todo el sábado y el domingo, según el modelo de previsión de precipitación, podemos intuir dónde se van a generar las principales tormentas y dónde los cielos estarán algo más cubiertos y harán que las temperaturas no suban tanto como esperamos. ¿Dónde? Ahí lo tienen. Galicia, Asturias, en puntos del éximo norte peninsular, sobre todo el domingo con la llegada de un frente en el resto, continuamos hablando de ausencia de nubosidad, de muchísimo sol y además de esas temperaturas atípicas para esta época del año. Un sábado marcado por la calima, por el viento sur, viento de levante en áreas del estrecho, los alicios en Canarias y las tormentas que aparecerán a partir del mediodía en buena parte del noroeste peninsular. De todas formas, serán tormentas muy pasajeras, muy puntuales, descargan, pueden venir con granizadas, además de con barro, pero el resto del día saldrá el sol y las temperaturas seguirán en aumento. Por ejemplo, en Galicia y en Asturias, salvo en regiones del litoral, donde las temperaturas serán mucho más suaves y la nubosidad estará presente desde bien temprano. En el resto, valores de 35, 34 grados a partir de la tarde, tormentas de evolución, aunque vean el mapa así, con tanta lluvia, son pasajeras, como dijimos, muy intermitentes, irán variando a lo largo de la jornada y, bueno, si nos puede dejar algún chaparrón más intenso en zonas de montaña, pero en el resto, intervalos de nubes medias y altas que irán avanzando y dejando la tarde calurosa, típica de julio, para un mes de mayo en Galicia. Por ejemplo, en regiones del Cantábrico más oriental, tenemos dos tendencias claras. En principio, en áreas del litoral, Cantábrico y puntos de País Vasco, la nubosidad de tipo bajo estará presente a primeras horas. Por la tarde, las tormentas en zonas del interior de La Rioja y de Navarra, todo ello con temperaturas de 35 grados, por ejemplo, en Bilbao, frente a los 27 de San Sebastián o los 21 de Santander. Las mínimas, muy suaves, van a bajar con gran amplitud térmica y, bueno, por lo menos por la noche, podrán descansar tranquilamente. Aragón y Cataluña, no esperamos tormentas, nubosidad de tipo medio y alto, algunas tormentas en el Pirineo, valores máximos de 36 en Huesca, en Lleida 37, 34 en Teruel, y eso sí, con algo más de nubosidad, pero sin riesgo de precipitaciones. Comunidad Valenciana y puntos de Baleares. El flujo es de componente marítimo. El Levante podría dejar nubosidad a primeras horas, sobre todo en áreas costeras. Las temperaturas más suaves, 28, 27 grados, 29 en Alicante, 32 en Murcia, al igual que en Palma. No se esperan tormentas, tampoco lluvias, sea el caso de la Calima, que puede dejar los cielos bastante cubiertos, amarillentos, pero bueno, las temperaturas por debajo de los 17 grados, que empezarán a subir, eso sí, a partir del domingo. En Castilla y León, la situación se torna más inestable. La Calima va a dejar tormentas de barro, sobre todo a partir del mediodía. En León, Palencia, en Zamora, prácticamente en cualquier provincia puede llover en algún momento de la jornada, de mañana a sábado, y en Soria, bueno, pues 35 grados, 34 en León. En Palencia también van a superar esos 35, 36 en Valladolid, al igual que Zamora, unos 32 grados, por ejemplo, en Ávila. Mínimas, rozando los 17 y 18 grados. En la Comunidad de Madrid, en regiones también de Exemadura y de Castilla-La Mancha. Hablaremos de Calima, de tormentas, sobre todo en Exemadura. Cuanto más al este, situación más estable, nubosidad de tipo medio y alto, y valores máximos de 38 grados en Toledo, 37 en Madrid. En Guadalajara también alcanzarán mínimas de los 17 grados, con gran amplitud térmica, porque la tarde será de 37 y de muchísimo sol. Eso sí, ausencia de nubosidad y no esperamos en aquellas zonas, sobre todo en Serranías, tormentas. Donde sí las esperamos es en Jaén, en Granada y Almería, sobre todo en alta montaña. La Calima dejará los cielos muy cubiertos en el Valle del Guadalquivir. Van a bajar un pelín las temperaturas en Sevilla, Córdoba y Jaén. Todavía continúa el calor intenso y también en Levante, en áreas del Estrecho, 30 grados en la Costa del Sol, y algo más de nubosidad en Ceuta y en Melilla. En Canarias, de momento, se queda al margen de este episodio de altas temperaturas. Los Alisios dejando la nubosidad al norte de las islas de mayor relieve. 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Las Palmas, con mínimas muy suaves, más sol en la vertiente sur de las islas de mayor relieve. Seguirán todo el fin de semana en las islas, bajo el régimen de Los Alisios. Pues bueno, ya hemos comenzado la temporada de incendio y aquí en España también esa falta de lluvia y las altas temperaturas que hemos sufrido, estamos sufriendo en este mes de mayo, hace que aumente el riesgo de incendio, no solo en regiones habituales para esta época del año, sino también en lugares como el norte de España. En principio aquí tenemos el mapa de riesgo de incendio que nos indica los lugares más vulnerables debido al baja contenido que tenemos, sobre todo de esa humedad en puntos del centro, ahí lo tienen, y del extremo norte peninsular, Extremadura, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y puntos del Cantábrico, también en Castilla y León, donde la situación se va a volver incluso algo más preocupante a partir del próximo fin de semana. Mucho ojo si salimos al campo estos días porque tenemos que extremar la precaución tal como nos indica este mapa de riesgo. De nosotros depende conservar nuestro entorno, nuestros bosques, porque son lugares tan maravillosos como los que nos presenta Carlos están en peligro. Naturales que hay que cuidar y proteger, lugares en los que es vital la presencia de los insectos que son protagonistas de hoy, por ejemplo, de las abejas. Es un día mundial y hemos preguntado a un apicultor sobre la importancia que tienen en nuestros cultivos, por ejemplo, en la producción de los almendros. Y nos vamos a Sevilla, Elena Álvarez, para comprobar cómo están allí con esas temperaturas más propias de agosto. ...hasta el próximo lunes. El domingo van a bajar las temperaturas, pero de momento hoy el calor está en Andalucía. Mañana se va a extender a buena parte del centro y del norte peninsular. 37 grados, por ejemplo. Mañana en la capital, 39, 40 puntos o municipios del Valle del Guadalquivir. Van a superar los 35 en el Cantábrico más oriental, 38 en Zaragoza, 37, por ejemplo, en Lleida. Y el domingo, pues bueno, va a aflojar un poco las temperaturas, sobre todo en regiones del centro y del norte peninsular. 20 grados para Santander, 29 para la capital, 31 en Andalucía. El domingo bajan las temperaturas y llega un frente. Esperamos algo de precipitaciones, sobre todo en puntos de Galicia, en el Cantábrico más central. También las tormentas que se van a generar por la tarde en Castilla y León, en puntos y serranías de la mitad más oriental, con la Calima, que dejará las tormentas de barro en gran parte del centro y norte peninsular. Además, el Levante irá claramente a menos. El domingo bajan las temperaturas y lo vamos a notar en gran parte del país. Por ejemplo, en Extremadura, de los 37 grados de mañana a sábado, el domingo van a bajar, también el lunes, pero a partir del próximo miércoles volverán a subir las temperaturas. Una situación bastante parecida a la que van a tener también en la Meseta Norte, en regiones del centro y norte peninsular. A pesar de los 36 grados de Valladolid, van a bajar a los 25 el lunes, a los 18 el martes y volverán a subir a partir del miércoles, porque nos esperan tres semanas más de temperaturas anormalmente elevadas, nada típicas para esta época del año, registrando incluso valores por encima de los 3 y 4 grados. La próxima semana, calor de nuevo, a pesar de la bajada que esperamos el domingo y el lunes. Arrancaremos también la última semana y primero de junio con temperaturas anormalmente elevadas y seguiremos registrando la primera y segunda semana de junio con esos valores nada habituales, valores para un mes de junio que alcanzarán termómetros de julio y de mayo. Imágenes de julio